momento de la sanitización mental con el humo purificador del epazote astral. Llegó Cositas de Pacheco. Mira, Gaby, pon atención. A ver, tienes que poner atención chido, porque el secreto de un buen ponchado es la motita, cómo la pones. Mira, la tienes que poner así, acá sabrosito, acá, ¿eh? Dale, dale, huele, huele. Uy, esta huele, huele buenísimo. ¡No! ¡Qué delicia! Sí, 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 esta es de La Paz. Es la padre del análisis superior, es David Paramocush. Está bien fuerte, está bien fuerte. ¡Órale! A ver, ¿y con cuántos de estos nos ponemos así como Jorge Campos? No, pues la neta con uno, ¿eh? Porque sí está bien fuerte, ¿eh? Y luego te malvejas como le pasó a mi compa. ¿No, solito? Sí, porque te pones bien acá como a mi compa del migajón, que se puso a verlo con otro, mira, velo. Carlos, me siento un poco mal, güey. ¿Qué tienes, tío? No, güey, ya apaga ese toque, güey. ¿Por qué? Falta como el aire. No, güey. Es que me dijiste que era de las bajas, güey. ¿Cuáles bajas? De los toques bajos, güey. Ah, ¿los toques bajos? De la wit baja, güey. Tócame las... No, no, no. ¿Qué sientes? No, güey, es que no es de que me viaje, güey. Me siento como si estuviera en un sueño, güey. Es que me voy a relajar, siento como si estuviera en un sueño. ¿Que se ve que ni va? No me siento en la tierra, güey. No, 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 siento como si estuviera allí, güey. Siento que mi corazón la está haciendo así, güey. ¿Cómo? No, 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 no. Güey, siento que me voy a morir, güey. No, relájate. ¿Qué estás haciendo? Dios es... ¿Es guata? No, 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 no. Yo sé que Dios está conmigo y no me va a dejar morir por este darme un toque. Dios mío, por favor, entiendo. Es que Carlos me dijo que estaba muy buena, que me iba a relajar de todo. Ya va al hospital, güey. Yo sé que Los Ángeles van a bajar a rescatarme y a quitarme el efecto. ¿Cómo ves al gordito? A ver, ¿por qué se usa tan pacheco? Pues es que le dio la pálida cristiana como a Yuri, ya sabes. Y es que la neta, si te comes 70 pizzas, alucinas bien gacho por el queso. El queso te está empezando. El queso. Saca gases. ¿No será que es como virgen de la mota y que es como su primera vez? No, no, es virgen de la K, pero de la mota no. Porque no lo ves de la panzota que tienes, es puro monche. Sí. No, déjame, déjame, doy un toquecito. A ver. Ay, güey. Ay, güey. No, sabes, que no me siento que soy yo. ¿Sabes qué? No, 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 no. No tengo inflamación, no, no. No, sabes que ya me voy. Dios mío, ayúdame, por favor. Bueno, ya les saben, por razos, no balazos. Adiós.